Saludos mis amigos. Este es un mapa de la hermosa Nayarit. Nayarit cubre 27.815 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los estados más pequeños de México. Su terreno está dividido por los extremos occidentales de las montañas de la Sierra Madre Occidental. Sus montañas más altas son, San Juan, Sanguangüey, el Seboruco, Cumbre de Pajaritos y Picachos. Nayarit tiene dos volcanes, Seboruco y Sangangüey. En el noreste se encuentran amplias planicies tropicales regadas por el río Grande de Santiago, continuación del río Lerma. Los principales ríos del estado son el río Grande de Santiago, San Pedro Mezquital, Acaponeta, Ameca y Las Cañas. El río Grande de Santiago es el río más caudaloso de Nayarit. El Santiago y sus afluentes son de gran importancia para el riego agrícola. El Ameca y Las Cañas se encuentran en la frontera entre Nayarit y los estados de Jalisco y Sinaloa, respectivamente. Las lagunas notables en Nayarit incluyen Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y Agua Brava. La vegetación natural de Nayarit varía con la altitud. Las tierras bajas costeras y los valles de los ríos estaban originalmente cubiertos de bosque seco tropical, con muchos árboles que pierden sus hojas durante la estación seca. Los bosques secos sinaloenses cubren las tierras bajas costeras del norte y se extienden por los valles del río San Pedro Mezquital y el río Grande de Santiago y sus afluentes. La ecorregión de bosques secos de Jalisco cubre la costa de Nayarit al sur de San Blas y las Islas Marías. Los manglares de marismas nacionales San Blas. Una red de lagunas costeras y bosques de manglares de marea, se extienden a lo largo de la costa norte del estado y hacia el vecino Sinaloa. Los manglares albergan abundante vida silvestre. Incluidas aves acuáticas migratorias y residentes. Perdóneme. Por favor comenta si amas a Nayarit. Continuo. Las montañas albergan bosques de pino y roble, que varían según la elevación. Los bosques de robles y los bosques crecen en elevaciones más bajas, intercalados con áreas más pequeñas de bosque nuboso húmedo en áreas de mayor precipitación. Las elevaciones más altas albergan bosques de pinos y robles, con bosques de pinos y otras coníferas en las elevaciones más altas. Nayarit contiene cientos de kilómetros de selva tropical en la sierra. Su vida silvestre incluye cientos de especies de aves. Incluida la amazona corona lila, amazona finchi, y la ninfa mexicana, Talurania richwegi. También hay registradas 119 especies de mamíferos, incluyendo venado cola blanca, o docoileus virginianus. Pecari de collar, pecari tajaku, caimanes, armadillos y felinos salvajes como el jaguarundi, puma jaguarundi, y el ocelote, felis pardalis, y muchos más. Desafortunadamente, la mayor parte de la selva tropical ha sido explotada, especialmente alrededor de la región de Santa María del Oro. La conservación y protección de la selva tropical y la vida silvestre de Nayarit es un tema de crucial importancia. Eso es todo por ahora. Suscríbete para los mejores mapas y por amor a Nayarit. Adiós.